¿Qué es la asociación del MOI? Estoy muy satisfecha por todo el camino que ha hecho en este caso la asociación del MOI porque ellos vienen trabajando ya hace bastante siempre habían presentado el proyecto directamente a la legislatura esto ya data de bastantes años atrás sin embargo este año eligieron otro camino eligieron un camino de armar foros invitar a toda la comunidad sumar diferentes instituciones hacerlo aquí en el ámbito de la universidad de la universidad pública me parece más que importante y bueno a partir de allí empezar a construir un proyecto con diferentes opiniones y que busca, que no pierde la esencia, su objetivo la construcción, o sea la del hábitat, de autogestión y demás todos estos conceptos siguen estando fuertemente pero buscan que sea algo concreto que se pueda llevar adelante bueno, desde nuestro instituto un grupo de investigadoras decidimos armar un proyecto de extensión para la convocatoria de julio de este año y este proyecto consistía en articular la universidad con una organización social que es el Movimiento Ocupantes e Inquilinos para pensar un proyecto legislativo de producción autogestionaria del hábitat popular lo que hicimos fue una serie de talleres en algunos barrios de la ciudad de Ushuaia y Río Grande y tres foros, un primer foro que tenía que ver más con la concepción del hábitat popular un segundo foro donde realizamos la discusión de la ley con distintos actores del Estado y organizaciones y público en general y en este tercer foro lo que hicimos es modificar este proyecto para pensarlo más como un programa de autogestión del hábitat popular al interior de la ley de creación del IPD En CABA hay una primera experiencia que ya tiene casi 20 años que es la ley 341 una ley concreta que plantea la transferencia de recursos del Estado a las organizaciones directamente esa ley se implementó creando un programa de autogestión de la vivienda como programa del Instituto de Vivienda de la Ciudad hoy concretamente los compañeros y compañeras del Instituto Provincial de Vivienda junto con el grupo de legisladores nos están planteando que amende la propuesta de ley provincial sería operativo y factible incorporar a la ley que crea el IPD incorporar un programa de autogestión de la vivienda En este tercer foro nos han acompañado tres legisladoras que son la legisladora Marcela Gómez, Carrasco y Freites que han manifestado su acompañamiento a este proyecto de ley que se presentará como un asunto particular del MOI próximamente el día de mañana cuenta con este acompañamiento de las legisladoras y esperamos que el resto de los legisladores se sumen para que el proyecto pueda efectivizarse a fin de año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!